...empate. Como ven la igualdad es máxima, falta de 10 jornadas y hay 7 equipos en tan solo una victoria. Cada triunfo, y lo saberás, ante rivales directos, cobran una tremenda importancia. La victoria de ayer estuvo cargada de emotividad. El minuto de silencio por el fallecimiento de Carlos Pardo, entrenador del equipo cadete del CAI, fue sobrecogedor. José Luis Abós quiso homenajearle poniendo en pista 8 minutos a uno de los jugadores que ha pasado por sus manos, Javi Marín. Sobre todo dedicar el partido a Carlos, que yo creo que nos ha estado viendo el partido y supongo que le habrá gustado. Estará contento del partido que ha hecho y sobre todo haber visto a Javi ahí jugando. Y él que es el entrenador de base de Zaragoza, el formador y el pedagogo más importante que teníamos, y que nos seguía y que se ponía súper contento cuando ganábamos, pues hoy estoy seguro que va a estar muy contento. Pablo Aguilar también se sumó al homenaje celebrando sus canastas con los dedos señalando al cielo. Los menos habituales dispusieron de minutos y demostraron su compromiso y cálida ante una afición totalmente entregada. Me parece bonito que haya esta comunidad entre el equipo y la afición y que no haya esto que antes existía, que parecía que jugar aquí en el Felipe era casi peor que jugar fuera. El equipo regresa mañana al trabajo para preparar el partido de este domingo ante el Real Madrid. Y nos despedimos.